Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro episodio más de GRI con Super Mario Maker. Este episodio va a ser de un nivel que se llama Where Did The Gravity Go? Y el código es E98C0001EC9E5A Where Did The Gravity Go? ¿Vamos de nuevo? Ok. Ok. Tenemos que volver a esperar. Ok. ¿Pero el Pogo entonces para qué es? Oops. ¿Están haciendo mal ahí? Ok. Espera. Tenemos que liberar el P-Switch. ¿O no? No creo que tenga que subir yo a ver. Aquí hay algo muy raro. Creo que no llega. Voy a abrir este P-Switch. A menos. Ok. 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 Si no puedo subir el POU Entonces que? No, no llega Ecco Oh Y Entonces La El No sé qué hice, pero bueno Excelente Pues estuvo raro el nivel Es como tipo puzzle Pero bueno, se pudo lograr Y pues eso es todo por mi parte Mi nombre es Leon, ya lo sabes Recuerda suscribirte, comentar, dar like Y compartir Nos vemos la próxima semana La próxima semana, el próximo episodio De Super Mario Maker Recuerda que puedes dejarme tu nivel En arroba leoncazart Nos vemos